¿Qué tal amigos? Bienvenidos al presente avance de la noticia. El vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, se reunió con los directivos de Empresas Polar. De inmediato reponemos las declaraciones del vicepresidente Jorge Arreaza. Bueno, muy buenas noches. Queríamos dirigirnos al país. Hoy ha estado reunida toda la jornada la vicepresidencia económica del país. La vicepresidencia de Economía, aquí está su vicepresidente Nelson Merentes. De hecho estuvo presidida esa reunión por el presidente Nicolás Maduro durante la mañana y parte de la tarde. Y luego hemos concluido la reunión de la vicepresidencia de Economía aquí en la vicepresidencia ejecutiva de la República. Es importante señalar que se han tomado una serie de medidas a partir de un debate, de una reflexión de verdad minuciosa, científico, como por ejemplo, tener y establecer de ahora en adelante planes específicos por rubros, rubros sensibles, rubros que impacten a la inflación y que además tengan incidencia en el abastecimiento en este momento en el país. Rubros de producción, no sólo por unos meses, no sólo por un año, sino planes estructurales para la producción de esos rubros en los próximos años. Asimismo se tomó la decisión de exonerar del impuesto sobre la renta la actividad agroalimentaria para, bueno, incentivarla y estimularla en el país. También aprobó al presidente Nicolás Maduro un subsidio al azúcar por 769 millones de bolívares, que equivale a 1,76 bolívares por kilo que se le entrega al productor, a manera de subsidio que no impacta al consumidor. El precio del girasol a los productores también, bueno, fue ajustado de 4,10 a 5,40 al productor. Se aprobó además algo muy importante, ustedes saben la importancia que tienen las hortalizas en la dieta del venezolano o de la venezolana. Bueno, a través de la gran misión Agro Venezuela se va a establecer un plan especial de financiamiento de créditos para hortalizas en la modalidad de cultivos protegidos, lo que algunos llaman invernaderos, que pueden ser de inmensa eficiencia a pesar de las temporadas de lluvia o de sequía en el país. Y bueno, se aprobó que ese plan de inversión para financiamiento va a ser por 2 millardos de bolívares para nuestros productores y productoras que se dediquen al rubro de las hortalizas. Además se tomó una decisión estructural dentro del proceso económico de la organización industrial agroalimentaria del Estado. Ahí se tomaron una serie de medidas de manera tal que el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura se dedique a la producción de la materia prima. El Ministerio del Poder Popular para Industrias se dedique a la generación de los insumos para posteriormente procesar esa materia prima y generar los productos de alimentación y el Ministerio de Alimentación se va a encargar del procesamiento y la distribución final de esos productos en la geografía venezolana. Dentro de esa organización, por ejemplo, hoy se tomó la decisión que dos empresas importantes, ProNutrico y ProArepa, que estaban en el Ministerio de Agricultura, a partir de hoy pasan a ser parte gracias a esta reorganización del Ministerio del Poder Popular para la alimentación, además contando con un apoyo, un financiamiento de 140 millones de bolívares para su ampliación y su mejoramiento. Hubo además, se tomó la decisión el presidente del equipo económico de adecuar los precios del pollo, la carne de bovino y la leche, una adecuación del 20% para todos, para estos tres productos. Y, por supuesto, la leche incluye toda la cadena láctea, el queso, por ejemplo, que es de gran importancia y que se produce mucho en el país. Y, por supuesto, luego estuvimos viendo con el vicepresidente de Economía, Nelson Merentes, profesor Nelson Merentes, todas las reuniones, todos los procesos de diálogo con el sector privado empresarial, para todo el tema, sobre todo de lograr un punto de equilibrio en el otorgamiento de divisas convertibles en el país, para la importación de insumos, para luego generar dentro de ese plan por rubro que decíamos al principio, que se corresponde con el programa de la patria y que, finalmente, va a beneficiar la producción nacional y vamos a avanzar hacia la soberanía agroalimentaria en Venezuela, que era uno de los objetivos fundamentales, es uno de los objetivos fundamentales de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, y que es parte y orientación esencial del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y hablando del gobierno del presidente Nicolás Maduro, ustedes saben que hace un par de días, el sábado, él instruyó una reunión con el grupo de alimentos polar, de empresas polar, específicamente con su presidente Lorenzo Mendoza, quien vino hasta la vicepresidencia de la República para una primera reunión con un equipo de trabajo, fue la última de las reuniones de esta larga jornada de la vicepresidencia económica productiva, ahí estuvimos intercambiando datos, intercambiando números, a veces no coinciden los datos que tiene la empresa con los datos del Estado, por supuesto, los del Estado es información que se conforma con muchas más variables y, bueno, con mucho más sentido de rigurosidad, pero bueno, vamos a revisar con este grupo empresarial los números. Se tocó el tema de la demanda y de la sobredemanda de algunos alimentos, sobre todo a partir del mes de diciembre, bueno, y la necesidad de que de manera corresponsable asumamos esa realidad y podamos superarla con producción, con producción sobre todas las cosas. Se llevó, por supuesto, al acuerdo de que los actores económicos deben mantenerse al margen de toda actividad política, política partidista y deben dedicarse a la producción. Eso fue un acuerdo de las partes y asumió cada una de las partes responsabilidades, corresponsabilidades. Vamos a seguir revisando esta noche, el día de mañana, y muy posiblemente mañana o pasado se dé otra reunión con este grupo, con la presencia, en presencia, del presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. De manera tal que vemos como grupos de empresarios ya comienzan a trabajar con el gobierno. El vicepresidente Merentes se ha reunido con cuántos, Nelson? Centenares. Centenares, centenares, quizás más de mil empresas ya en los últimos días convocadas. Bueno, vemos como el sector empresarial venezolano ya comienza a trabajar de la mano del gobierno del presidente Nicolás Maduro, no sólo reconociéndolo, sino también poniéndose a disposición para generar planes y para colaborar en esos planes por rubro, en el caso de la alimentación del sector agroalimentario. Ha sido una jornada muy provechosa. Que sepa el país, que este equipo económico con el presidente Nicolás Maduro, con el vicepresidente económico Nelson Merentes al frente, aquí está el ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, el ministro de Agricultura y Tierras, Iván Gil, el ministro de Alimentación, Félix Osorio, aquí nos acompaña el ministro de Comercio, Alejandro Fleming, el ministro de la Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, y el viceministro del Trabajo, Helio Colmenares. Hemos estado reunidos y lo estaremos. Vamos a entregar nuestras vidas si es necesario para que la economía venezolana no sólo se estabilice, en el caso de algunos rubros donde puede haber poco abastecimiento en este momento, sino para garantizar esa soberanía alimentaria, para garantizar la activación completa de nuestro aparato productivo, la industrialización del país, la generación de empleo, la producción nacional, para desarrollar el valor agregado en todas las cadenas, por supuesto en cadenas esenciales como la energética, en la cadena agroalimentaria, en nuestras empresas básicas, estamos haciendo un trabajo completo, un trabajo de, bueno, las tres R que nos pidió siempre el comandante Hugo Chávez, y que son permanentes, la revisión, la rectificación y el reimpulso. Y a este trabajo hemos llamado a los actores del sector empresarial privado, actores que también están en proceso de empresas mixtas con el Estado venezolano, a los actores también de la economía comunal, para que en conjunto podamos reconstituir nuestra economía y garantizarle al pueblo aquel sistema que nos brinde la mayor suma de felicidad posible, satisfaciendo nuestras necesidades elementales, como lo es la alimentación, como lo es la vivienda, como lo es la infraestructura, es decir, que nuestra economía se active por completo a partir de la satisfacción de las necesidades del pueblo y no a partir de la generación de falsas necesidades que correspondan a esas manos invisibles del mercado capitalista. Muchas gracias, buenas noches.